¡Hey Joe! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro nuevo Gameplay En el día de hoy tenéis un nuevo Gameplay de Tulen La verdad es que Tulen, mira que skin chavales Mira que skin, mira que skin Decidme que no está guapa la skin del ganso, venganza Venganza esta skin Realmente me costó mucho esta skin Me costó un riñón, la casa Mi vida, pero mira la tengo mamá Puedo presumir, aunque iba debajo de un puente, puedo presumir mamá Mira, me salgo en la tele ahora La verdad que Tulen es un pick chavales, que si aprovecháis El early bien, si jugáis el early con posicionamiento Gente, no sabéis lo importante que es El posicionamiento, no hacer pecho Calentadas, no hacer el greedy, jugar con Cabeza, mente fría gente, mente fría Si jugáis con posicionamiento Desde atrás, quedáis bien la pasiva y cogéis Los resets de las ultimates Vais a ir, vamos, a la guerra no A Vietnam con él, porque vais a destrozar A todo el mundo, en conclusión es un euro Que si aprovechas el early, la pasiva Las rotaciones en early sobre todo Te va a ir muy bien, amigo En esta partida, he de decir Que me hago 15 kills en 9 minutos Ya me decís 15 kills en 9 minutos Mentira, yo tengo que ver eso Pues mira, chiquilín Screenshot te voy a marcar por aquí Ahora qué, ahora qué Ahora te lo crees, verídico, verídico Igualmente en el vídeo vais a ver Que mechanics, que skill player Oh my god, this guy Obviamente, ya sabréis No me seáis así de incultos Estos gameplays los saco de streams en Facebook Link en la descripción Os voy para la descripción Pow, pow Le dais a seguir Yo os quiero Ustedes me queréis Viva las listas families Aú, aú, aú Y obviamente, si aparte de seguirme en Facebook Me quieres seguir en mis redes sociales Que tienes aquí arriba Pues te voy a dar un beso Muy intenso Si quieres Si no, también te lo doy Os dejo por aquí La build, la cercana Lo de encantamiento Para que vuestro tool Enreviente más que el mío En plan, destroce más que el mío Y gente, muy importante El posicionamiento, eh Muy importante De posicionamiento Y bueno, ya para soltar la chapa Un poquito de promoción Ya si te quieres suscribir Quieres darle like Quieres compartir el vídeo Y me quieres dar promoción Pues yo te doy Mi corazón Y mi bendición Si escucháis a mi abuela Cantar de fondo Es que la mujer se ha levantado Y contenta, la verdad Y no soy quien yo Para decirle que se calle A mi abuela cantando happy Para grabar una intro ¿Por qué no? Porque la sonrisa Y la felicidad de las abuelas Eso no está pagado, hermano No está pagado Dicho esto No me enrollo más, gente Un besito Os lo envío con potencia Para que os llegue A donde queráis A todas las partes del mundo Y hasta luego Me carmen Bueno, fiu Vale, gente Lo que vamos a hacer Mira, tengo un planning ¿Vale? Ruiz, mi gato te mando saludos Yo a ti también, Taisa De tus gatos también Te mando saludos a todos A todos Vale, gente Tengo un plan ¿Vale? Mi plan es el siguiente ¿Vale? Cada directo que haga Al final del directo Voy a poner un tweet ¿Vale? Mencionando a Will Rift Y van a hacer unas frases Para que cuando Will Rift Salga en Europa En plan La gente En plan Will Rift Vea que En plan Tengo mucha comunidad Y mucho apoyo ¿Vale? Y me den una beta Entonces Me tenéis que dar Me tenéis que dar Mucho apoyo Ahí a los tweets que ponga En plan Hay que revintarlos Y lo que no sé Es que ¿Cómo poner el tweet? ¿En qué forma Pondréis ustedes el tweet, gente? O sea Lo pondréis rimando Vale Will Rift Se está acercando Y a mí las ganas De jugar la beta Me están entrando Por ejemplo ¿No? Y ahí tenéis que darle Un montón de amor Y apoyo a eso Y claro Hay que etiquetar a Will Rift A todo el mundo Hay que etiquetar Para que vean Hostia Porque tengo 100.000 notificaciones De este tío Y digan Hostia ¿Este tío quién es? Ruiz ¿Quién coño Ruiz? Hostia Qué comunidad ¿No? Qué familia tiene Oh my god Oh my goodness Who's this guy He's insane Wayne Y así Ruiz Coge a contacto Y me regalan una beta ¿Sabes? Exacto Exacto O sea Todo es una ¿Qué te hace aquí? Oye ¿Qué hace? Sara Díaz Borras Dejaron la sombra Yo siempre le daré apoyo A todo lo que tú hagas cuenta conmigo Hola ¿Qué hace? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has desayunado? Ahí está Sara Sara Es que De verdad No tengo palabras Para agradecerte Lo grande que eres Y el noob Tío Me iba así Va tío ¿Qué estás haciendo? No tío ¿Qué pochito? ¿Qué cojones? Vamos por las kiladas Vamos por las kiladas Vamos a darlo Ahí está La familia de Poshia ¿Vale? Y tenemos que hacer Au 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 ¿Vale? Y en el chat ¿Vale? En el chat Tienes que decir Au 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 Mira estos muros, tío Bueno, el muro no estaba, ¿no? Yo no lo veo ¿Tú lo ves en el mapa? No, no, ha desaparecido Yo no lo veo, tío Jesus Ruiz, me dice, bro Me dice que soy como Jesús Muchas gracias, bro Mucho obrigado Hombre, agüita, chaval La agüita está más buena Oye, tú no habrás tocado una wave de medio, ¿no? Por casualidad, ¿no? No, si yo acabo de... ¿Es muerte y revivido o cómo voy a tocar una wave de medio? Au, au, au Au, au, au ¿Ves que Coco vence tu lencia al agua? Au, 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 papi José Manuel Espinola Pobre Murad Dímelo, Darell Los más poquitos, los más fuertes Mira, este quiere morir, dice Ay Claro, lo que lo mato, tío Ese no se escapa de papi Ahí está, ahí está Pero, ¿sabes qué pasa? Que mami solo piensa en papi Au, 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 au Ven, acércamelo a mí No, aquí Oye, acércamelo a aquí Pero, buena tarde Eres como el agua de sitio de nuestra vida Mira a ojos ahora, ¿eh? Ruizito guapo Tú sí que eres guapo Anonymous, ¿verdad? Tú sí que eres guapo Precioso, hermoso Cariñoso, hermoso Eh, que vienen, que vienen Uf, 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 uf ¿Qué lezco he hecho yo, tío? ¿Qué lezco he hecho yo para que me vengáis con ese focus, tío? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasar atrás Para mí la vida no tiene sentido Si se rasa Quizás no sé qué tengo que hacer Para que un florentino me persiga con las flores Me encantan los directos de Ruiz Al igual que todos Ojo, ¿qué hacen, eh? Que palabras más profundo Tan intensas, eh Me llegan al corazón, man Pero la verdad que va muy improvisante Suave, clip Clip, muchas gracias, Rosa, por el clip Clipperino Me dijo uno que vendía pepino Oye esto, ¿qué pasa, tío? Eh, el muro se ha vuelto, eh Lo tiene ahí, el su Hasta luego, Mari Carmen Au, au, au Ruiz, te quiero Yo también te quiero, Shannon Yo te quiero Más que la vida Quiere el ser humano Parece que le han pegado la pata en la cabeza O se ha caído Au, au, au El florentino ese como baila, ¿no? Sí, mucho bailar Pero poco pegar, ¿no? Mucho bailar Pero poco pegar Vaya rima que te quedabas de marcar Chaval, vas a destrozar Con el maloche se está demostrando Que un nivel está representando Wow, wow Au, au, au Au, au, au Y mira este, hola, buenos días, cariño Eh, es que me acerco, tío ¿Para qué? Si estás acercado a muerto Acercándote ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo? Lo viste en último en dos vuelvo, eh Tranqui, tranqui Entra, entra, carnal Oye, ¿a quién quiere matar? Al Mura, tío Porque al Mura ese Porque ni al pokearme, tío Que me llevan a hacer un focus Toda la puta partida ¿Por qué haces focus al Duke? ¿Por qué haces eso con mi support? Con el Nutria Sí, tío, es que no respetan ya nada, tío Ya ni a nosotros no respetan ya, tío Tienes que darle un... Un poco de Nutria tienes que darle, eh Sí, sí, un poquito, solo un poquito Un poquito, la verdad Tampoco te pasa que lo matas, ¿sabes? Por eso fue un poquito Un poquito Si me pasó... Hostia, adiós, Mare Carmen Bueno, de Nutria La ulti del Dira Cuidado con la ulti del Dira José Manuel Espinola No, no me aguanto No, no me aguanto Mira ese, no te vayas, Ruy Mira ese, mira ese Vale, vale, yo nunca me voy Yo si tú tuviste que no me voy, no me voy Pero casi se nos complica, no te quiero engañar Casi, pero... Ha salido, ha salido Oye... Uy, la ulti de Fein Cuidado, eh Casi me da Casi me da Au, 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 au Nankurru, tengo nervios ¿Por qué Nankurru? ¿Por qué tienes nervios? Dímelo, bro Dime por qué Dime por qué tienes nervios, bro A ver si te lo puedo... En plan... A ver si te lo puedo solucionar, tío Ataque que está al gas al sol Medio, el lembow ¿Veis qué pasa? Si nadie comenta que le diría a tu lencia El mismo mensaje, siempre Llego en la inversa Ufa, no, ni muestro Es que... Son hacks tuyos, eh Miren esas plays, au, au Au, au, au Es que yo no puedo Con el au, au, au ese Nah, no he llegado El típico que se ha dado con la esquinita de un mueble En el de los chicos, tío Ahí está Au, au, au No, 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 pero que no es Au, au, au Es au, au, au Súper rápido, tío Lo tienes que escuchar de tú ¿Tos tenemos nervios? Ah, bueno, todos tenemos nervios A ver O sea, el suma de nervios Pero... Al frito de verdad le gusta el pollo frito Al frito de verdad le gusta el pollo frito Si tú quieres compartir ¿Cómo era, tío? Compartir o disfrutar o silenciar A un chico debe darle de su pollo ¿Qué pasa con ese, tío? Con las parabólicas No sé, pero este... ¡Ay, joder! Es su pollo, pollo O... Le doy unos consejos, eh Sí, tío, vamos un poquito Pero no te cagues ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! A ver, vamos a negarme ¡Au, au, au, au! A ver, Florentino Ven, ya, defendemos Finiciamos, bro Venga, pues te vas a poder venir a defender El otro igual, tío El otro que pide también Tío, hace pesar, tirándome Te quieren dar, tío Te quieren dar ¿Sabes qué te pasa? A ver, le gusta el pollo frito A ver, le gusta el pollo frito Pollo, pollo No te mueras, corazón ¡Ay, está muerto, eh! ¡Ah, guau, guau! El castillo que está flipando Con la free stride Es que se está llevando, ¿eh? ¡Tarapapam, papam, papam! ¡Aaah! ¡Au, au, au, au! ¡Au! Ahí va Lugu con el combo Se activa la última Full nexo, full nexo, full nexo ¡Yi, yi, yi! Terminando este Intangualado entre dos equipos Que están entre los mejores de Europa ¡Esta equipazo partidasta para YouTube! ¡Ven, saludos a YouTube! ¡Saluditos, mamá! ¡Sal con la tele! ¡Venga, Rui, despide, despide! Te voy a despedir, te voy a despedir Da igual, tío, da igual Sabe, le voy a despedir el vídeo, ¿vale? No os vayáis ¿Sabes? No os vayáis La gente, el directo Para la gente de YouTube se va A ver, coche, he hecho buenísimo El daño, ¿eh? ¡Au, au, 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 au! ¡Esta ulti, bro! ¡Ojo, el daño que he hecho! He casi par tras la estadística, ¿eh, gente? Un buen gameplay, ¿eh? Eso es, gente Si usted está contenido contenido Dale like, compartirlo Suscribirse, activar la campanita Para que no esperáis ningún vídeo Dejadme a caer de comentarios El próximo vídeo O pic que queréis que juegue Dicho esto Espero que os haya divertido Pasado bien Y que vuestro Tule Vaya ¡Siga la Ruiz en Twitter! Ahí está, seguidme en Twitter Como es el Edgar Que vuestro Tule Vaya mejor Que el mío, obviamente Con esta build Con estos consejos Que no he dado de un consejo Pero bueno, un besito Os lo envío Y hasta luego Comergar mención